Por ahora no nos han comunicado nada y bueno, estamos como empezamos y estamos esperando que nos llamen a hablar, que presenten el colegio obligatorio y nos sentaremos a charlar, pero ellos no quieren, no nos presentan. ¿Ayer llamaron ellos para reunirse al mediodía? Sí, pero por afuera de la Secretaría de Trabajo, ellos querían que nos unirse entre nosotros y ellos, nada más. Y dijimos que no, que si la vamos a hacer, la vamos a hacer por la marca de la ley, como tiene que ser. ¿No hubo ningún llamado en estas horas? No, no, en estas horas no hubo ningún llamado, estábamos esperando eso y bueno, también estuvimos escuchando ahí que salió un consejero diciendo que el compañero José Luis no había presentado nada, que era una persona sana. Yo acá tengo unos certificados, los papeles, que desde 2017 él está medicado y pretenso. Entonces yo no sé, ¿por qué salen así cosas que no son eso? Tengo unos papeles acá. ¿Esto fue presentado en la obra social acá también? Sí, fue la obra social, todo. Todo, todo como tiene que ser. Yo no entiendo cómo no, no, las cosas que salen a decir a la pobre gente ahí, que lo que está pasando ahora en la familia esa. Sí, sí, desde 2017 él es medicado. Él es mayor de 60 años. Claro, él es mayor de 60 años, él tiene 63. Y por el decreto de 60 para Dios, ya listo, vos no podés trabajar. Aunque decía, como ellos decían que era un lugar en el espacio esencial, eso es. Que él tenía que trabajar porque era un servicio esencial. Pero el servicio esencial no dice nada de eso. Encima él era, era, trabajaba la oficina técnica. Él lo que daba eran las medidas, todo, la, la, la publicidad de los caños, todo eso. Fue cualquier otra persona. ¿Recibiste amenaza en el día de ayer? Sí, una amenaza por teléfono y bueno, que quedó ahí nomás. Fue una amenaza nomás que me hicieron a mi familia y por teléfono, número privado, pero... ¿Hiciste alguna presentación en la policía? ¿Diste conocimiento? No, no lo hice porque hemos presentado en la justicia el caso de que te comentaba el otro día de Agapabón, todo eso, y lo han archivado, lo mandaba a la Secretaría de Trabajo. Para mí es algo que es eso, porque si no, no va a hacer nada. Y otra, no, no, no es una cosa para llegar a tanto, hacerte una amenaza, ¿entendés? Si es por, acá estamos discutiendo los compañeros y nada más, no, no. Y que sea, como dice de ellos, que sea transparente la cooperativa, que haya una transparencia. Si no, no sé, que vamos a terminar esto, que intervenga en la cooperativa, no sé.